Hoy se celebra el Día del Perro. Es un día que se fundió un 21 de julio del 2014 para conmemorar y honrar a lo que es el mejor amigo del hombre. Esta fecha fue establecida desde 2004 por su importancia en la vida humana. Hay para quienes los perros son más que mascotas. Siempre me he dedicado a los perros, siempre he tenido, toda mi vida he tenido perritos. Soy amante de los perros, de los gatos, siempre. Ese es mi, ha sido mi, tengo un ángel con los perros, los perros me entienden muy bien. Soy una persona que me gusta, me gusta cuidar y amar a los perros. Tener en casa un canino es más que una moda o un pasajero gusto. Determinar para qué la quieres, quieres un animal de compañía, quieres un compañero de ejercicio, quieres un guardián, estás dispuesto a convivir con él dentro de casa, dejarlo convivir con tus hijos. El tamaño, el espacio, el tiempo que tú le dediques también son factores muy importantes es el momento de elegir una mascota. Hay distintas razas para todo tipo de personas y para cómo tú quieras convivir con ellas. Se estima que en el mundo existen al menos 300 millones de perros. Más de 200 millones de ellos no tienen un hogar. Les invito a que se hagan de un animalito y lo saquen, con 20 minutos que lo saquen diario a pasear es suficiente. El mejor regalo que le puedes dar a un perro es un paseo. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.